Música Bueno señores, regresamos señores en su programa El Calentón de Herrera por Nostra Radio FM Señores, señores, para hacer el anuncio El máster, como siempre, no sé que La novia lo dejó seco este 14, no sé que pasó Pero, él se está poniendo la pila Ya está ready to go Yo no le mando nada porque no hay nada que mandar Yo no mando el celular ni nada de esto porque después va a haber problemas Señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso A un joven, señores Un joven emprendedor, un joven que no se ha desmayado Que ha seguido los pies de Cristo Nosotros lo felicitamos por eso Y esperemos que siga así Ahora nos viene a hablar de un nuevo proyecto Así que un aplauso para Natanael de Jesús ¿Qué pasó? Miren la cámara Hola Natanael, bienvenido al Calentón de Herrera nuevamente Tú sabes que es tu casa Gracias por todo Ahí está nuestro amigo ahí Natanael Bienvenido Para mí es un placer y una bendición estar aquí con ustedes Así como dijo Ezequiel, vamos a compartir con ustedes Un nuevo proyecto que se llama DPC Deporte para Cristo Que en lo adelante vamos a estar conversando sobre lo que es el proyecto Y es un placer para mí estar aquí con ustedes Claro, claro, claro DPC para Cristo Deporte para Cristo, ¿no es verdad? Así es Entonces, ¿en qué consiste ese campamento? Sabemos que es para... de la iglesia, de cosas de crítico, es así Pero explícale un poco a los jóvenes en qué consiste ese movimiento Bueno, la consistencia de este proyecto es que la juventud es el futuro del mañana Claro Y ahora me invito a los muchachos, o quieren ser artistas o quieren ser deportistas Entonces nosotros estamos buscando la manera de atraer lo que es la juventud a los pies de Cristo Y qué mejor manera de usar el deporte ¿Sabes? No solamente el baloncesto, la pelota, el fútbol, el voleibol Sino cada rama deportiva nosotros la vamos a utilizar para atraer la juventud a los caminos de Cristo ¿Sabes? Intruirlo en la palabra, también en el mismo deporte Que tengan un estilo de vida diferente y que formen una disciplina en ello Yo tenía que ver con vistillas y todo eso Todo lo que tenía que ver con deporte Ahí vamos a estar nosotros, anunciando la palabra de Dios ¿Cuánto, cuánto, cuánto compone este nuevo proyecto? Desde que lo vi, me interesó, o tú me lo enseñaste Te dije, vamos, vamos, coge, ven para acá, vamos a abrir una para que tú salga todos los jueves Y siempre te una palabra de aliento sobre este proyecto ¿Cuánto componen este proyecto que ustedes están ahora mismo anunciando? Bueno, la composición del proyecto son muchos jóvenes Porque si algo tiene el proyecto es que no solamente... Esto no es mío, esto es de Dios, ¿me entiendes? Amén, amén, amén Todo aquel que quiera ser partícipe del proyecto es bienvenido y agradecido en este proyecto Porque nosotros queremos compartirlo, nosotros nada más no queremos hacerlo en Santo Domingo Nosotros queremos llegar, si diría la voluntad de Dios, al mundo entero Al mundo entero, ok A abarcar el país completo, a donde quiera que vayamos, nosotros dejo una marca Porque nosotros vamos a utilizar como herramienta también las iglesias Si vamos a San Cristóbal, evangelizamos en una cancha, en un play, donde quiera que vayamos Y así, no asociarnos, pero vamos a utilizar la palabra asociarnos con una iglesia De que si los jóvenes vienen a Cristo, ellos les den seguimiento De que sigan entriendo en la palabra de Dios Pero cuando tú hablas de evangelización, cuando tú hablas de los sitios de evangelizar Yo, mi papá y mi mamá son cristianos A mí, yo iba mucho a la iglesia, a los domingos con mi mamá A la iglesia, al Mediterráneo del Lindo A mí lo que no me gusta es cuando están esos predicadores en la calle Que yo maté, que vayas, que yo esto Porque si predicaran, la palabra de Dios fuera La palabra de Dios es buena Pero cuando tú hablas toda esa palabra fuerte Los niños catan mucho Y están en ovario Tú diciéndoles que yo atracaba, que yo mataba Que yo esto, que yo hice esto Pero ahora soy de Cristo Tú mando un mensaje negativo primero Y después viene a resarcir el mensaje positivo No, no, en esa parte, líder, en esa parte Que usted le queda preguntar eso Eh, Dios No, pero espérate No, pero yo 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 Yo, pero yo te voy a responder Esa palabra Espérate, pero te quiero que déjame responderte Porque, recuérdate algo, líder Eh, el ser humano Eh, cometió muchos errores Sí En la vida, ¿no, verdad? Claro Que a veces Eh, no llegan Y uno a veces se enciega Por juventud Por cualquier cosa se enciega Y cometemos los errores Pero Dios Eh, como, como te explico Dios siempre Te da una segunda, tercera, cuarta No, Dios 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 Cuando tú te transforma Cuando tú te dices No, porque después tú te conviertes No, es que después tú te conviertes Es que Él Tenía que pasar Porque Dios se lo advirtió Que no se fuera por ahí No, 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 espérate Usted No, espérate No, espérate 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 Yo te estoy diciendo No, vamos a responder Vamos a responder No, no, no Que te responda Natanael No, espérate Yo voy a Natanael Para que tú te entiendas Está bien, está bien No, pero ya Ya no se lo diga más algo Ya él sabe Ya él sabe ¿Cómo él ve eso? Como cristiano No, pero vamos a responder Tal vez tú no conoces mi historia Claro Pero yo también vengo de un pasado Porque yo tengo un pasado Sí Y con respecto a este proyecto Esto no me nace ahora Esto me nace hace muchos años Lo que pasa es que la inconsistencia En el camino de Dios Yo soy una persona muy respetuosa En lo que es el camino de Dios Me hacía, sabes Dejaba la cosa de Dios a paz Pero respondiéndote a la pregunta Tal vez un poco fuerte el mensaje Pero yo también tengo un pasado Yo vengo de ser rehabilitado De las drogas también Donde primeramente nací un hogar cristiano Criado un hogar cristiano Por malas Decisiones Decisiones ¿Me entiendes? Como dice la vida Mala juntinha Corrompe la buena costumbre Exacto Me debía del camino Yo le digo que le doy gracias a Dios Claro Me hubiese gustado no pasar por ahí Me hubiese gustado seguir desde niño En el camino de Dios Pero le doy gracias a Dios por todo Porque el plan de Dios es perfecto A través de mis situaciones Que yo pasé Se me han acercado hoy en día Muchos jóvenes Y yo los puedo ayudar Porque yo no te puedo hablar de medicina Si yo no soy médico Claro No estoy incitando a que los jóvenes Se vayan a la calle Para que puedan ayudar a los de la calle Exacto Le damos gracias a Dios Por lo que permanece en el camino de Dios Y lo que están haciendo las cosas bien Y sigan ahí No se aparten Pero ya aquel que pasó por esa rama Y Dios les dio la oportunidad Sigan aquí en el camino de Dios ¿Para qué? Porque hay muchos jóvenes perdidos allá afuera Una de las motivaciones De usar el puerto para Cristo Es por eso Porque hay muchos jóvenes perdidos Que se sienten solos Vacíos Desahuciados Yo mismo me sentía solo Rodeado de gente ¿Sabes? Porque el enemigo termine entre ese vacío Que solamente le apoyan a Dios Cuando tú dices que el predicador Le habla fuerte Y que mataba Y que atracaba Puede ser que tal vez sea un mal manejo Y hay que Hay que acoplar el mensaje Al escenario Porque si tú vas a la victoria Tú puedes hablar de lo que tú hiciste Claro Y ve Y ve Y me entiendo Para que ellos vean Que no solamente ellos pasaron por ahí Yo sé que tú me entendiste Que no lo mismo Tú paraste delante de un barrio Que hay cientos de niños A hoy te que yo maté Que yo Sí, pero tú escuchas cosas peores Y que te voy a... En lo que es tipo Tú cosas peores en lo que es tipo De que te voy a prender feeling De que me va a pasar una vaina Y tú estás tranquilo normal Es lo mismo Nadie sabe Lo que yo estoy diciendo Él mismo lo dice Pero está bien A veces Tiene que tener un manejo Porque a veces Cuánto hago esa bocina Pero está bien Oye Pero está bien manejo Pero cuando tú es un tipo Te pones contento Pero si era para ver vio No quiere escuchar Yo creo mucho en Dios Yo soy cristiano Pero yo tengo Todos los días Yo cuando llego a mi casa No soy cristiano No se engañen No, yo soy cristiano Usted nació con su padre Imagínico No, no, no Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Fue a Cristo Por un problema También que le pasó A que su papá Dios no tiene nietos Ni sobrinos Dios no puede tener hijos Es una decisión propia Que lo hiciste a usted Y lo hiciste a usted Aunque la gente dice Que cuando Dios me toque Dios siempre está tocando Pero Y aunque ya bien Ya tú acabaste eso Pero ¿Qué tiempo tiene el proyecto? El proyecto tengo en mente Desde hace mucho tiempo Va a salir huyendo De cuando yo era muy joven No tiene valor No tiene así No, líder Porque es que Nos vamos a tener la temática Pero si tú ves un kitipo Una vaina Está contento Pero si ves la palabra de Dios Está mal Hola Prosigue Nathanael ¿Qué tiempo tiene Nathanael Con el proyecto Ya Corriendo Y rescatando joven ¿Cuántos jóvenes ha rescatado? Bueno, le contamos que Yo te decía que Hace muchos años Está en mi corazón Sí El carácter en sí Al proyecto Se le está dando ahora Ok Porque yo vengo de una reconciliación Al camino de Dios Ahora Como te dije Yo tenía un pasado Ahora me invito Está en crecimiento El ministerio Estamos buscando La cosa necesaria Para poner todo en marcha Organizando todo Para cuando nosotros Nos lancemos A la calle Y hacia la cancha El play El estadio de voleibol Todas esas cosas Estamos preparados Porque nosotros Por lo menos a mí A Dios Yo sé que también le gusta La cosa es en orden Nosotros queremos salir bien ¿Pero de la caoba? Yo soy nacido No nacido Pero criado En la caoba Dure 15 años Enredor de la caoba Ahí fue que yo conocí El balonceto Yo también jugaba balonceto En el club avanzado Jovenil Y me dio la oportunidad De conocer un montón De jóvenes En la caoba Y fuera de la caoba ¿Ya han tu vivido ahora? Ahora han tu vivo En el sector De Managuayao Bellas Colinas Ok Eso al menos Hasta la cárcel Ahí por allá arriba Muy cerca De ahí Ok Nanahel ¿Qué esperas Con este proyecto? ¿Cuál es tu visión? Que ahora Lo que lo estamos Mucha gente que lo conoce Pero Al público Ahora en general Lo va a conocer más A través de las redes ¿Qué esperan Anahel Con este proyecto? Bueno Nosotros tenemos La visualización De alcanzar la juventud Como te dije ahorita ¿Sabes? El deporte Es un estilo de vida Nosotros queremos Alcanzar a los jóvenes A través del deporte Y cambiar Su estilo de vida Ahora nosotros Dios Que ellos permitan Que Dios Entre en su corazón Y transforme su vida Y que todo cambie Y que da un giro Y un entorno diferente A lo que es su vida Nosotros esperamos Alcanzar Muchísimos jóvenes No solamente jóvenes Cuando te enfatizo En los jóvenes Es porque es el futuro Del mañana Y como yo soy joven Tal vez un joven Se sienta más identificado Conmigo Que otra persona Pero nosotros Como dicen los muchachos Open para todo el mundo Y nosotros esperamos Hacer una revolución cristiana ¿Entiendes? Hacer una revolución En el país Y en la República Dominicana Próximamente También a nivel mundial Si Dios lo permite Por hacer una revolución Por hacer una revolución Y levantar un movimiento De jóvenes Con hambre Y sed de buscar La presencia de Dios Y de alcanzar a Dios Por eso no queremos Instruirlo en la palabra Entonces ustedes Eso vos sabes después ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo patrocinan? ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿No hacen como el diezmo De la iglesia? ¿Cómo? No, ahora meto ¿Cómo hacen actividades? Ahora me meto Nuestro patrocinador principal Y único Y oficial Se llama Jesucristo No, no, no Espérate Espérate Me estoy diciendo Que no tiene No, no tenemos patrocinador Que tiene a Cristo Que tiene a Cristo Es su primer patrocinador Es su primer patrocinador ¿Quién lo tomará si todo? ¿Tú lo conoces? No, no, no Tal vez que tú no lo tomará si todo Porque los Cristo Te va a tocar ti Natanahel Natanahel ¿Cómo los jóvenes Si me puedes más Te voy a poner la foto De Natanahel Para que Natanahel Le diga a la juventud ¿Cómo debe de acercarse A este A este proyecto A este Proyecto importante Para Cristo Para así los jóvenes Que se sientan desahogados Que Natanahel Y los que componen Este proyecto Serán escuchados ¿Cómo el joven Puede acercarte a ti? ¿Cómo puede buscar Las redes sociales? ¿Y cómo puede Dar con ustedes? Bueno, las redes sociales Nos pueden buscar En arroba Deporte Para Cristo Todo pegado Y también Pueda contactarme A mí mismo Por via WhatsApp Le puedo dar el número De 809 210 33 60 Repito Repito No es el número 809 210 33 60 Usted se puede acercar A nosotros No solamente Para el deporte Si usted tiene Una necesidad De algo Si usted quiere Conversar con algo Usted se puede acercar A nosotros Nosotros estamos Para eso Entonces hay un número De personas También está Para ayudar Y en la iglesia Yo pertenezco También Yo sé Que están Para ayudar Es cristiano No 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 Ahí está Deporte Para Cristo De Dpg Dpg Dpc Dpc Así que pueden buscar Los redes sociales Suscribirse A su canal Aportar cualquier entidad Cualquier político Que hay gente Que quiera ayudar A estos jóvenes A que este proyecto Funcione Porque los proyectos Hay que Tú sabes Sus cositas Polochés Gorra Actividades Quermés Mucha cosa Tiene Muerda la pila Estamos en eso Estamos en un canto De donación A ver si Realizamos lo que es 50 Polochés Para identificar El grupo Que vamos a impartir La palabra Y compartir con los jóvenes Y también para Vía de otra mitad Poder Recaudar fondo Porque necesitamos Utensilio deportivo Pelota Porque No solamente queremos Ir a ocupar Un espacio en la calle Sino queremos compartir También con ellos Que ellos Compartan con nosotros Yo voy a hablar con el chino Voy a tocar un par de puertas A ver si vemos en un Sí, sí, sí Señores Nathalán Se queda con nosotros No es verdad Claro Bueno señores Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con otro invitado De la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!